Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Amor, no te vayas, quédate conmigo, dame de tu luz, baby, dame tu cariño. ¡Qué bien! ¿Cómo están, Simba? ¡Zumba! ¡Qué rico! La combinación perfecta, ¿por qué? Porque hay baile, hay salsa, se mueve el cuerpo, por eso más de 15 millones de personas hacen el Zumba semanalmente en más de 186 países. Es que a nosotros los hispanos, como que eso se nos pega, ¿no? Ese baile, esa salsita como que se nos pega, ¿no? Tremendo para hacer ejercicio. Ok, bueno, vamos a hablar de los beneficios, para eso estamos aquí. Boris, ¿cuánto llevas haciendo Zumba? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro genial. Pues llevo haciendo Zumba desde hace cuatro maravillosos años. ¿Y cómo te ha cambiado? Me ha cambiado, pero me ha cambiado genial. Ha sido una experiencia genial, siempre se pasa divertido, siempre se hace los ejercicios adecuados para mantener la salud. ¿Y si tuvieses que decir el beneficio número uno que has tenido? El beneficio número uno, para mí, hay muchos beneficios, muchísimos, pero para mí elegiría el beneficio del bienestar. El bienestar con uno mismo es mentalmente, saludablemente. Sentirte bien en la mente, que es importante, cuerpo y mente. Aquí tenemos a Andrea, embarazada, ¿cuántos meses tienes? Ya casi nueve. Nueve meses y sigues haciendo Zumba. Sí, seguimos haciendo Zumba. ¿Y cómo te beneficia a ti, embarazada, estar haciendo Zumba? Bueno, es común experimentar muchos síntomas al estar embarazada, como por ejemplo, los pies hinchados, cosas así, cosas que no he experimentado. El Zumba me ha ayudado a mantenerme feliz y saludable, libre de síntomas, básicamente. ¿Vas a tener un bebé bailarín? Sí, bailarina, bailarina. Una bebé bailarina, porque van a seguir con ese ritmo. Bueno, te deseo que, obviamente, lo que te queda, que ya es poquito, pases sin ningún tipo de complicación. Y te deseo mucha felicidad y mucha salud para ti y para tu bebé. Gracias. A ver, y aquí tenemos a Ana, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Juan? Ana, ¿cuánto tiempo llevas haciendo Zumba? Muchos años, más de 12 años ya, así que... Total, que conformo, ¿no? Tratando, tratando. Y cuéntame para ti, ¿cuál ha sido ese beneficio? O sea, ¿cómo era tu vida antes y después del Zumba? Bueno, para comenzar, una de las grandes diferencias es el hecho social. Somos un sentido de comunidad. Adentro de Zumba, todos hacemos muchos eventos caritativos. Hemos ya, a nivel mundial, casi recaudado más de 50 millones. Pero te pregunto, porque también es algo social. Y si uno no baila tan bien como ustedes cuando uno va a la clase, ¿qué pasa? Eso no importa, no pasa nada. El hecho de decir pasársela bien es lo que le gusta a mucha gente. Por eso es para cualquier persona, de un niño chiquito hasta una persona adulta. Muy bien, para toda la familia. Toda la familia. Entonces, Suyumi Kiros, la instructora, la genio del Zumba, ¿no? No, no, intento. ¿Cuáles son los beneficios ya, o sea, que se han estudiado del Zumba? Hablamos un poquito de eso. Bueno, hay muchos beneficios en general, como comentó Boris. Lo principal, bueno, pues de que te va a dar un alta quema de calorías y calorías que vienen de la grasa. Vas a agarrar tu grasita y la vas a quemar en general. Entonces, vas a beneficiarte en todo, tus brazos, tus piernas. Se ejercita todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Entiendo que en una sesión de 40 minutos de Zumba se van a quemar más de 600 calorías, lo cual es lo que se ha demostrado. Más de 500 tienen que quemar para bajar de peso. Sí. A ver, ¿qué más? La resistencia, ¿no? La resistencia. Zumba Fitness incluye movimientos también de fitness precisamente para crear esa resistencia poco a poquito y de manera que no te des cuenta bailando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les digo, también mejora la presión sanguínea. Hace que su ritmo cardíaco esté más lento. Pone contento. Es buenísimo para el sistema cardiovascular, mente y cuerpo. Está todo el mundo contento aquí. Bueno, no se muevan porque ya volvemos con más de Dr. One. Y si quiere más remedios caseros y de ejercicios, puede adquirir mi libro Santos Remedios ya en Amazon.com y en BarnesandNoggle.com. ¡Nos vamos con Zumba! ¡Nos vamos con Zumba!